Para ti, la victoria no está en las cartas. ¡Es hora del duelo! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! Eso es, caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado ¡Ehh! ¡Está mal! ¡¿Qué?! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Ehh! ¡Está mal! Cuento contigo, si alguien puede ganarle a este tonto eres tú ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Se te ha acabado suerte! ¡Ofrezco mi monstruo como te gustó! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡No puedo perder contra él! ¡Eso es imposible! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Empra la gana! ¡Pero es la última jugada que harás jamás! ¡Aleggio de destrucción! No puedo perder así. ¿Pero que más puedo hacer? ¡No! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Activo mi carta mágica! ¡No! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Cáiste en mi trampa justo como yo no había planeado! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! Activo mi carta mágica. Activo mi carta mágica. Pongo esta carta bocada. Activo mi carta. Activo mi carta. Activo mi carta mágica. ¿Qué? Activo mi carta mágica. Activo mi carta. Activo mi carta. Activo mi carta. ¡Tu barata está acabada! Activo mi carta. Activo mi carta. Activo mi carta. Activo mi carta mágica. Activo mi carta mágica. Agujero trampa. Nunca perderé ante este presumido. Lo supo. Se activa el concurso de campo. Acabo mi turno. Esta carta mágica. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. ¡Eso es! Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado. ¡Eso es! Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado. ¡A acabo mi turno! ¡Eso es! Caíste en mi trampa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es hora del duelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Activo mi carta mágica! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Eh! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Cambio a posición de defensa! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Resuscitaré a un sirviente del cementerio. ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Tú te las victimas! hay una Perd 6-ton 16-ton 11-ton 17-ton一個 hagas de ponga a Unner corte 4-ton 14-ton 15-ton 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 25-ton 15-ton 16-ton 15-ton 15-ton- 15-ton 18-ton 15-ton 15-ton 16-ton 15-ton 15-te- curiosidades de coca a Disney brasileña. He j Update! Activo mi carta mágica Acabo mi turno Cámbito mi carta mágica Rápido Cámbito mi carta Cámbito mi carta Cámbito mi carta Cámbito mi carta ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Te tengo atrapado! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¡Ah! ¡Ah! ¡No creas que esto acaba aquí! ¡Me vengaré! ¡Ah! 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 ¡Ah!